Bueno, hola chicos, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Esperemos que estén muy bien, les queremos agradecer por participar en la actividad del día de hoy. Mi nombre es Fernanda, Fernanda Paletti, yo soy microbióloga, y desde la Comisión de Difusión y Docencia queremos darle la bienvenida a todos, y hay por ahí también una Lumi que forma parte de esta comisión, somos un montón de personas que trabajamos en la Comisión de Docencia de la Carrera, y queremos darle la bienvenida y contarles que esta actividad del día de hoy se enmarca en un proyecto que es de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, y se denomina Exactas en línea con la escuela. Este proyecto tiene como principal objetivo, o como fin, acercarles información a ustedes sobre las distintas carreras que ofrece la Facultad, para que ustedes se puedan sacar todas las dudas, y también de alguna manera acompañarlos en este proceso de elección de la carrera, en estos tiempos de virtualidad. Así que bueno, les agradecemos a todos por participar, recordamos, como dijo Lumi al final, completar la encuesta, para acreditar la asistencia y que después les llegue el certificado, y bueno, vamos a dar comienzo a la actividad del día de hoy, que se llama Mis Amigos, los Productos Naturales, es coordinado por la doctora María de las Mercedes Bolívar, y bueno, le damos la bienvenida también a ella y a todo su grupo. Así que bueno, me he hecho. Bueno, buenos días a todos, les agradecemos por estar participando de esta charla, y esperemos ser lo suficientemente claros como para que se puedan sacar todas sus dudas, y que entiendan un poquito lo que estamos trabajando nosotros. Como les dijo Fernanda, sí, yo soy la doctora María de las Mercedes Bolívar, normalmente me conocen como Mechi, soy microbióloga también y doctora en biología, y todos somos un equipo de profesionales que estamos trabajando en el tema de productos naturales, que ya vamos a ver qué son. El equipo está formado, fíjense acá abajo, están todos los nombres, por la doctora Lina Reynoso, la doctora Viviana Violeto, la doctora Evangelina Carezano, la doctora Carola Sabini, la microbióloga Jessica Sotelo, la microbióloga Fernanda Paletti-Rovey, el licenciado Carlos Hualpa, y la microbióloga Florencia Serioli. Y entre todos, hacemos un grupo de trabajo bastante lindo, bastante compañero, que nos dedicamos a todo lo que sean los productos naturales. ¿Querés pasar a lo que sigue Vivi? Sí. Entonces, ya, siendo de lleno a lo que sería nuestro tema, acá tenemos algunas fotitos para presentarnos en el laboratorio, en las distintas actividades que hacemos, que no son solo de laboratorio, de presentación de trabajos de investigación, de charlas, de conferencias, que vamos a dar a distintos lugares. Y, bueno, queríamos mostrarle un poco cómo es nuestro lugar de trabajo y qué hacemos en nuestro trabajo referido a nuestro tema de investigación. ¿Quién quiere pasar Vivi? Bien. Entonces, para introducirnos al tema de los productos naturales, sí, vamos a empezar a hablar un poquito de qué, de por qué, sí, estamos estudiando nosotros estas problemáticas que les vamos a contar. Todos sabemos que los alimentos, sí, son necesarios para todos y que la demanda de esos alimentos va creciendo y va a ir en aumento en los años venideros. ¿Sí? Entonces, si hay aumento de demanda, obviamente tiene que haber aumento en la producción, lo que implica que tenga que haber un aumento en el rendimiento de esa producción para poder satisfacer a toda la población que le haga falta. Pero para eso, para poder aumentar esas producciones y esos rendimientos, hoy en día se utilizan sustancias químicas, ¿sí? Como pesticidas, antibióticos y otras sustancias sintéticas que generan un riesgo, ¿sí? Para lo que es la naturaleza o lo que son los seres vivos, ya sea en el suelo, en el agua, en los cultivos, entonces, todas esas sustancias que utilizamos para aumentar esa producción en alimentos afecta tanto la biodiversidad como la salud en humanos y en animales. Entre esas sustancias, ¿sí? Las que más conocemos son los agrotóxicos y los antibióticos o antimicrobianos, que todo eso genera, ¿sí? Una resistencia en los microorganismos que hace que sea difícil después su efectividad, ¿sí? De todas estas sustancias. Por todos estos motivos, la ciencia, ¿sí? Se ha propuesto buscar alternativas y soluciones que sean más saludables al medio ambiente y a los consumidores y a los consumidores, a los individuos que formamos parte de este planeta, ¿no? De manera de poder mantener una producción eficiente y poder generar y descubrir compuestos nuevos que sean menos tóxicos y menos agresivos con el medio ambiente y el hombre. La que sigue, mi visión. A una apotación. Ustedes, chicos, si quieren, cuando necesiten cortar, nos cortan, sí, preguntan, no hay problema, ¿sí? Pueden preguntar las veces que quieran y cortar cuando ustedes lo consideren necesario. Bueno, entonces, en búsqueda de estas nuevas alternativas, ¿qué es lo que aparecen? Aparecen los productos naturales, ¿sí? Como una estrategia para reducir el uso de esos químicos sintéticos de los que hablamos anteriormente. Pero, ¿qué son esos productos naturales? ¿sí? ¿Qué es lo que definimos como un producto natural? Entonces, un producto natural, como su palabra lo dice, ¿sí? O como su, como está escrito, es un producto que se genera en la naturaleza. Y la naturaleza, gracias a Dios, es muy amplia, ¿sí? Entonces, puede ser obtenido de una planta, ¿sí? De algas, de bacterias, de hongos, de vertebrados, de invertebrados y de cualquier otro organismo presente en la naturaleza. Por eso es un producto natural. Generalmente, esos productos naturales son metabolitos secundarios, ¿sí? O moléculas o con grupo de moléculas que son normalmente sintetizadas por estos organismos, es decir, fabricadas por estos organismos en su naturaleza de vida. Y nosotros lo que hacemos es beneficiarnos de estas sustancias o compuestos para buscarle una aplicación en nuestro sistema, ¿sí? Y me pasa la otra escuela. Bueno, entonces, hablamos de productos naturales y ahora lo vamos a relacionar un poco con lo que son los microorganismos, ¿sí? Porque nosotros trabajamos sobre microorganismos. ¿Qué es un microorganismo? Lo cual la mayoría de ustedes lo debe haber visto ya en la cursada de biología de la secundaria, ¿no? Entonces, un microorganismo es agel, organismo que no puede ser visto a simple vista, ¿sí? No puede ser visualizado con los ojos por el tamaño que tiene, para lo cual necesitamos sí o sí un microscopio, ¿sí? O algún sistema de lentes con aumento que nos permita visualizar ese microorganismo. Si ustedes se fijan en este gráfico, ¿sí? Hay una escala de tamaños de los distintos tamaños que puede tener un microorganismo y en base a ese tamaño con qué tipo de microscopio lo podemos visualizar. ¿sí? Acá tenemos una célula eucariota, ¿sí? Las células más grandes que existirían y después vamos disminuyendo en tamaño a las prokaryotas, a los virus, ¿sí? Y al final a una molécula, ¿sí? Ustedes si pueden ver lo que dice, hay algunas que se pueden visualizar con microscopio óptico como las células eucariotas las bacterias, ¿sí? Y algunas estructuras y con microscopio electrónico solamente aquellas que ya son demasiado pequeñas como los virus. Entonces tenemos que dentro del grupo de microorganismos podemos diferenciar bacterias, hongos, virus, parásitos y algas. Ahora, ¿qué sabemos de los microorganismos? ¿Son todos buenos? ¿Hay algunos malos? ¿Sí? Sabemos que hoy en día, sobre todo en la situación que estamos viviendo, hay algunos microorganismos que no son tan buenos, ¿sí? Sabemos que nos tenemos que lavar las manos, aprendimos a lavarnos las manos y por qué nos tenemos que lavar las manos, ¿sí? Pero también a lo mejor alguno ha escuchado que hay muchos microorganismos que se utilizan en producción de alimentos, por ejemplo el chowl. Entonces, ¿quieres pasar a lo que sigue, Vivi? Sí. Entonces, viendo que hay microorganismos que no son tan buenos, ¿sí? que son capaces de causar ciertos ciertos enfermedades al resto de los organismos, lo que nosotros hacemos en el laboratorio es buscar actividad antimicrobiana de sustancias. ¿Qué es la actividad antimicrobiana? ¿sí? La actividad antimicrobiana es la capacidad que tiene un compuesto de inhibir o matar a un microorganismo. Dale, Vivi. Hasta ahora, ¿qué compuestos conocemos que sirven para matar microorganismos? Los antibióticos. Es decir, cuando nosotros tenemos una infección o una enfermedad, enseguida nos recetan o nos indican el uso de antibióticos. ¿Pero qué ha pasado? El uso excesivo de antibióticos, ¿sí? Y el mal uso también, porque a veces la automedicación con antibióticos ha llevado a que los microorganismos se vuelvan resistentes a esa sustancia. Entonces, los antibióticos ya no tienen efectividad. Entonces, hay que buscar nuevas alternativas, nuevos productos. ¿Y por qué no? un producto natural. Entonces, la ciencia o nosotros lo que estamos buscando justamente es un producto natural que posea actividad antimicrobiana. ¿Viv? Sí, te cedo. Bueno, ¿por qué estudiamos entonces la actividad antimicrobiana de productos naturales? Resumiendo lo que planteó Mechi anteriormente. Bueno, el uso indiscriminado entonces de antimicrobianos convencionales, o sea, durante muchos años, o sea, el mal uso en algunos casos, específicamente hablando de antibióticos, entonces, ha generado la aparición de cepas multiresistentes a las drogas en general, ¿no es cierto? O sea, son bacterias que resisten a la gran mayoría de los antibióticos, o sea, que en este momento estamos en un problema bastante grave ocasionado por la multiresistencia de los microorganismos. Bueno, y por otro lado, estudiamos esta actividad antimicrobiana de los productos naturales para estimular la preservación y el cultivo de nuestra flora autóctona, que es tan importante y debemos protegerla. Por lo tanto, nuestra estrategia alternativa sería encontrar compuestos derivados de plantas medicinales y de microorganismos. O sea, buscamos esos compuestos con actividad antimicrobiana tanto en plantas medicinales como originados a partir de microorganismos. Bueno, y ustedes ya sabrán lo que son las plantas medicinales, ¿cierto? O sea, son bastante conocidas. Si quisiéramos dar una definición, podríamos decir que son vegetales con principios activos que tienen una capacidad de una acción farmacológica que es beneficiosa para los organismos vivos y específicamente esos principios activos que tienen estas plantas, estos vegetales, son sustancias que provocan el alivio de la enfermedad o restablecimiento de la salud. O sea, que tienen estas plantas propiedades terapéuticas al tener estos principios activos. algunos ejemplos seguramente los conocen, hay algunos utilizados en la cocina, ¿sí? para condimentar alimentos, por ejemplo, la albahaca, el orégano, la salvia, el tomillo, muchos, algunos de ellos lo utilizarán su mamá para hacer salsas, ¿sí? Bueno, después otros utilizarán como para darle sabor al mate, como la peperina o la menta, después otros generalmente encontramos en los jardines como la lavanda, bueno, además, ¿quién no habrá tomado un té de manzanilla, ¿no es cierto? El romero también es muy importante como aromática y para condimentar comidas o salta en general, o sea que estas son especies vegetales que son capaces de producir aceites esenciales o resinas y son mezclas fragantes de líquidos, o sea, son muy aromáticas, si uno corta una hojita y la huele tiene un olor muy característico, ¿no? Bueno, ¿cómo se obtienen estos productos que nosotros justamente encontramos con propiedades antimicrobianas a partir de estas plantas medicinales? Existen distintos métodos de extracción, algunos son bastante sencillos y otros ya son métodos más complejos que debemos realizarlos en los laboratorios. Entre los más sencillos encontramos las decocciones y las infusiones que son métodos que para decirlo muy simplemente colocamos alguna parte del vegetal que pueden ser las hojas en agua y la hervimos durante cierto tiempo y esos componentes pasan al agua que bueno, luego se recuperan, ¿no es cierto? O sea, lo solúlen el agua. Y los otros dos métodos que son hidrodestilación y extracción líquido-líquido son métodos que realizamos en los laboratorios, utilizan otros principios para separar esos componentes activos, por ejemplo la hidrodestilación se utiliza destilación por arrastre de vapor, se obtienen los aceites esenciales y la extracción líquido-líquido aprovecha digamos la capacidad que tienen en las mezclas las distintas sustancias de separarse por la solubilidad diferente entre ellas. Bueno, por lo tanto nuestro grupo específicamente trabaja con distintas líneas con distintos patógenos también intentando encontrar distintos principios activos para controlar algunos microorganismos patógenos específicamente Pseudomonas siringae que es el patógeno que produce el tizón bacteriano Paenibacillus larvae que es el patógeno que produce loque americana en las abejas en las larvas de las abejas Staphylococcus aureus que produce mastitis virus dengue justamente que produce el dengue la enfermedad del dengue bien Jessy o lo que hacemos es probar la actividad antimicrobiana de estos productos naturales sobre los microorganismos que menciona Vivi recién nuestro grupo principalmente trabaja con aceites esenciales como ven la foto ahí esa es una prueba de actividad antimicrobiana que está realizada por una técnica de disco esta técnica de disco que se usa es muy rápida es sencilla es muy fácil de hacer y lo pueden hacer además con otros microorganismos y con otros productos naturales o con otras sustancias que ustedes quieran probar con antibióticos con sustancias de limpieza bueno entre otras lo que se observa ahí es una placa de Petri no sé si la han visto en algún momento es una placa de vidrio a esa placa se le rellena con un medio de cultivo este medio de cultivo tiene distintos componentes que le sirven como alimento a los microorganismos para poder crecer en este caso está crecida una bacteria que es una sedomonas seringae que produce el tizón en soja tizón bacteriano en soja lo que se hace en esta técnica es una vez que ese medio de cultivo fue colocado en la placa de Petri se deja solidificar y se siembra que es muy común llamado nosotros en microbiología sembrar el microorganismo que es decir se coloca al microorganismo en ese medio de cultivo puede ser con isopo con espátula con diferentes modos de sembrar y en esta técnica de disco lo que se hace es embeber esos discos de papel que ustedes ven en la placa con distintos productos naturales en este caso está embebido con aceite esencial de orégano y aceite esencial de tomillo entonces se siembra la bacteria le colocamos esos discos embebidos con el producto natural y luego se lleva a incubar a una estufa en este caso a 37 grados centígrados durante 24 horas durante ese tiempo transcurrido se saca la placa de Petri y lo que se hace es medir el diámetro de esos halos de inhibición de crecimiento o esos halos transparentes que se ven alrededor del disco de papel eso transparente es la inhibición o la detención de crecimiento por parte del producto natural sobre el microorganismo en este caso vemos que el disco que tiene aceite esencial de tomillo produjo un halo de inhibición mucho mayor que el aceite esencial de orégano entonces podemos decir que con respecto a la aceite esencial de tomillo tuvo mayor actividad antimicrobiana que el aceite esencial de orégano es decir mientras más grande sea el halo de inhibición o ese halo transparente mejor va a ser la actividad antimicrobiana de ese producto natural que queramos ensayar bueno ya si te paso el mando hola chicos bueno ahí como le comento Eva la actividad antimicrobiana eso es lo que se hace en el laboratorio yo lo que hago es más los ensayos en vivo que son los ensayos en vivo son llevar esa actividad antimicrobiana a algo concreto como por ejemplo las plantas como ustedes ven acá en estas imágenes tienen por ejemplo la foto de la hoja de soja yo creo que todos deben conocer una planta de soja o han pasado en la ruta y han visto un lote ahí esa planta de soja está infectada con una bacteria que se llama cebomona seringaes como mencionó Vivi y Evange y lo que nosotros hacemos es usar los aceites esenciales de orégano y de tomillo como plaguicidas o cura semillas pura semilla se le llama a ponerle un producto a la semilla para curarla curarla de algo que no está bien en este caso por ejemplo de la bacteria entonces nosotros hacemos un tratamiento en la semilla con estos dos aceites y hacemos los ensayos en escala invernadero o sea sembramos las semillas en las macetitas y vemos si se revierte o no la enfermedad si tiene actividad antimicrobiana estos aceites contra la bacteria en la semilla y después lo llevamos a una escala campo que como ven ahí en la foto somos Mechi y yo estamos en el campo evaluando la enfermedad detrás de escena hay mucha gente colaboramos entre todos y bueno y vamos viendo los resultados y la parte de plaguicida directamente nosotros tratamos la enfermedad en la hoja o sea lo hacemos como cura semilla y también en la hoja lo que hacemos es una vez que la planta ya está infectada rociamos con los aceites y vemos si tiene actividad antimicrobiana y si no también hacemos un tratamiento preventivo que significa preventivo que primero ponemos los aceites y después no enfermamos la planta sino inoculamos la planta para ver si ese aceite tiene un efecto protector entonces eso es un poco lo que se hace con estos aceites y con las bacterias fitopatógenas que es una línea dentro de este grupo de investigación ahora los voy a dejar con Fer que él les va a contar un poco lo que es la otra línea de investigación que tenemos en el laboratorio bueno otra de las actividades que hacemos que realizamos es estudiar enfermedades relacionadas con las abejas pero antes que nada es importante decir justamente por qué son importantes las abejas estos insectos son polinizadores polinizan un montón de plantas entre ellas más del 70% de las especies vegetales o sea de los cultivos que nosotros utilizamos como alimento y también cerca del 90% de las especies vegetales salvajes que encontramos en todos los ambientes entonces esta actividad que ellos realizan de polinizar es sumamente importante para mantener el equilibrio de los ecosistemas y también mantener de alguna manera la biodiversidad en estos ambientes entonces tenemos una frase que por ahí es muy conocida para muchos que se le atribuye a Einstein que dice entre otras cosas que si las abejas desaparecieran o no existieran no habría o sea no habría polinización ni tampoco existieran las plantas ni los animales ni tampoco el hombre entonces de alguna manera marcando esta importancia de proteger y de cuidar a las abejas y a todos los polinizadores en general por otro lado contarles que las abejas producen distintos productos valga la redundancia y obtienen a partir del ambiente también distintos compuestos o productos que ellas almacenan en la colmena y lo utilizan para su mantenimiento como por ejemplo los propóleos el polen la producción de cera de miel y de jalea real y estos productos el hombre ha sabido encontrar beneficios y aprovecharlos para realizar distintas actividades como por ejemplo la apicultura que es una actividad que en nuestro país está muy desarrollada muchas de las provincias de nuestro país de Argentina son productores de miel y nuestro país se posiciona dentro de los principales productores y exportadores de miel entonces también la importancia de esta actividad es que los apicultores utilicen estos recursos que las abejas nos proveen nos dan y que lo hagan de manera responsable respetuosa y consciente para no abusar tampoco de los recursos que ellas nos proveen ¿sí? luego también hay distintos factores que ahí Vivi si podés pasar hay distintos factores que intervienen o que afectan la salud y por lo tanto también la producción de las abejas ¿sí? si tenemos una colmena sana va a tener mayor producción y entre esos factores se encuentra el avance de lo que es la implantación de cultivos ¿sí? los cultivos que nosotros utilizamos o sea que se siembran y este avance de la frontera agrícola genera que haya menor diversidad y oferta floral para las abejas que ellas utilizan como requisito para luego generar su alimento por otro lado otro factor importante es el uso de agrotóxicos estos agrotóxicos ya sean insecticidas fungicidas herbicidas antibióticos muchas veces son tóxicos para las abejas y los polinizadores en general y también las matan otro de los factores son las causas climáticas que si bien nosotros no las podemos controlar sí podemos generar acciones para de alguna manera no revertir pero sí disminuir el impacto que tenemos sobre el ambiente y por último las enfermedades que las enfermedades son se generan o se producen cuando una colmena está débil entonces justamente lo importante es mantener sanas las colmenas para también tener una buena producción y bueno ahora le doy el pase a Carlos para que le explique en la enfermedad que nosotros trabajamos que es la loquia americana es que tal cómo va bueno justamente la loquia americana es la enfermedad con la que trabajamos nosotros y afecta a larvas de abeja esta enfermedad es provocada por una bacteria conocida como panivacillus larvae que va a colonizar los intestinos de las larvas y eventualmente la va a terminar matando y esto es importante porque si la colonia pierde a sus larvas eventualmente se pierde la colonia entonces para controlar esta enfermedad lo que se hizo en un principio fue utilizar antibióticos pero como ya comentamos antes esto generó resistencias y además contaminaba la miel entonces hoy por hoy lo que se hace es directamente quemar las colmenas contaminadas pero bueno esto genera una pérdida muy importante así que lo que se busca es una alternativa natural y nuestro grupo lo que está haciendo es trabajar con una planta siguiente por favor conocida como Marcela nosotros realizamos extractos con dos solventes como por ejemplo agua hexano tolueno y alcohol y en particular el extracto que nos vimos que era más efectivo para controlar a la locura americana fue el extracto hexánico de Marcela como ven en las placas se ve el resultado de el 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 experimento con con discos embebidos con el extracto de Marcela y se ve que puede limitar el crecimiento de panegos de cereos larroel así que sería un buen este extracto sería un buen candidato para el desarrollo de un producto natural que nos ayuda con más tícula lógic americana bueno siguiente ahí perdón antes de que Carlos termine también justamente como yo les marcaba la importancia de proteger las abejas algo muy importante que también hacemos es probar este extracto y que no sea tóxico ni para las larvas ni para las abejas adultas si no no tendría ningún sentido solamente matar al microorganismo que produce la enfermedad si no protegemos también a las abejas si eso también es importante ahora sí hola buenos días chicos bueno otro gran grupo de enfermedades importantes que necesitan ser tratadas son las enfermedades causadas por los virus las enfermedades virales hay pocos sustancias antivirales para el tratamiento de estas justamente de estas Bibi me pone el gracias bueno como ustedes saben los virus no son considerados vivos sino que son sistemas biológicos simples y muy pequeños como ya vimos en las diapositivas anteriores son mucho más pequeños que las bacterias y por este motivo no pueden ser visualizados en un microscopio óptico común sino que lo que requerimos es un microscopio que tenga una mayor resolución los virus fuera de la célula no tienen la capacidad de replicarse porque justamente son estructuras muy simples están formados por un material genético el material genético puede ser ADN o ARN este material genético está cubierto por una cápside y algunos son desnudos y otros son envueltos los que son envueltos tienen una membrana como la que pueden ver aquí en el dibujito ese dibujito que está ahí del virus donde están insertas los receptores virales que son los que le permiten ingresar a la célula ¿sí? bueno como les decía necesitan replicar dentro de una célula porque al ser tan simples no tienen todo lo necesario para poder replicarse y llegar a producir justamente sus viriones hijos su progenia en este caso acá si es posible ver en un microscopio óptico como el que está graficado aquí invertido lo que es los cultivos celulares ¿no es cierto? nosotros en el laboratorio lo que hacemos es trabajar en botellitas con cultivos de células y esos cultivos de células los infectamos con los virus ¿sí? entonces lo que vamos a ver en este microscopio óptico es el efecto que el virus produce cuando replica dentro de la célula no podemos ver la partícula viral pero sí podemos ver que el cultivo infectado va a tener daño digamos producido por la replicación del virus entonces nuestro nuestro grupo de investigación está abocado a la búsqueda de sustancias de origen natural como pueden ser en este caso trabajamos con el maní la yerba mate que es y con la chiroclina saturoides hemos evaluado la actividad antiviral de estas tres especies contra distintos virus bueno la siguiente por favor bueno el propósito del grupo de investigación es desarrollar fitofármacos no es cierto o sea fármacos que sean activos contra virus en este caso en particular estamos trabajando con el virus del dengue este virus es muy importante porque produce la enfermedad del dengue como ya vi y les conto que esta enfermedad afecta a un gran número de personas a nivel mundial y en nuestro país también y cada día es como que va afectando mayores zonas de nuestro planeta por distintas causas por ejemplo como el cambio climático que provoca que el mosquito transmisor del dengue se vaya instalando en otras regiones que antes no estaba como ya les dije justamente este virus que está graficado ahí es transmitido por picaduras de mosquitos el mosquito que lo transmite es la E. de la E. y no hay sustancias antivirales efectivas para el tratamiento de esta importante enfermedad si bien la enfermedad puede producir síntomas leves también se ha visto que en muchos casos produce síntomas graves que incluso como por ejemplo el dengue hemorrágico que puede llegar a causar la muerte de las personas y los tratamientos son solamente tratamientos de paliativos digamos en los cuales a las personas que la internan le agregan suero como para que no se deshidrate y este tipo de tratamientos que no son tratamientos antivirales entonces nuestro grupo de investigación está abocado justamente a eso a lo que es la búsqueda de principios activos en plantas medicinales que pueden llegar a inhibir el crecimiento y la replicación del virus del dengue ¿sí? bueno lo que es importante es por un lado encontrar un poco lo que semejante a lo que hablaba Perra recién encontrar que sea activo contra el virus pero que esa planta o ese extracto con el que nosotros trabajamos no tenga efectos tóxicos para el huésped justamente o sea para la persona en este caso ¿por qué motivo? porque como el virus réplica dentro de las células es muy importante que uno el antiviral que le dé a esa persona mate al virus y no sea tóxico para las células del huésped justamente la siguiente la siguiente por favor bueno en general ahí les quisiera preguntar ¿pueden los yuyos enfermarnos? ¿ustedes qué creen en relación a eso? ¿son todos inofensivos las plantas? no sé si alguien quiere contestar si no lo contesto ¿qué le parece? hay un montón de yuyos si se puede llamar pero que de acuerdo a las propiedades pueden ser beneficiosos para ciertos grupos de edades que para otros perfecto sí y en cuanto a la toxicidad digamos yo si yo me tomo un té de una planta que por ejemplo que creo que me puede hacer bien si o si me va a hacer bien o puede ocurrir que también tenga algunas sustancias que no sean buenas y me pueden también hay plantas tóxicas hay que tener cuidado que no sea venenosa entre otros factores exactamente bueno a eso va apuntado esta otra parte con la cual trabajamos investigamos en el laboratorio es que hay muchas plantas que nosotros por ahí no conocemos y hay otras que sí conocemos que tenemos en nuestro hogar y que tienen efectos que pueden ser dañinos pueden intoxicarnos pueden producirnos alergia pueden enfermarnos de distintas maneras inclusive podemos morir por consumir algunas de estas plantas por ejemplo la cicuta bueno las hortencias también tienen sustancias en sus en sus partes aéreas que pueden llegar a enfermarnos que son tóxicos bueno entonces es muy importante por este motivo por eso y con aquellas plantas que sabemos que no son tóxicas y que se usan también es importante estos estudios de los cuales les voy a hablar ahora para definir dosis o concentraciones en las cuales podemos utilizarlas podemos consumirlas podemos colocarlas en nuestra piel porque para que no nos generen un efecto dañino sino que nos generen un efecto beneficioso hay que tener cuidado con eso entonces bueno lo que hacemos es evaluar la seguridad de las plantas medicinales y definir cantidades que no son tóxicas sin embargo hay otras plantas que son tóxicas directamente no hay que tocarlas también es un poco como decía su compañera va a depender de quien utilice esa planta mucho cuidado los niños menores de dos años los ancianos las embarazadas no consumir cualquier planta ¿sí? entonces nosotros en el laboratorio lo que hacemos es hacemos estudios in vitro que se llaman que son estos estudios en cultivos de células acá en la figura como ustedes pueden ver en la primera imagen nos muestra un cultivo celular normal visto el microscopio óptico invertido donde podemos ver que hay uniones se ve transparente ¿no es cierto? pero hay una unión uniones celulares una célula al lado de la otra estas crecen adheridas al soporte plástico que tiene la célula son la botella perdón son botellas planas y forman estas monocapas celulares mientras que la foto del lado nos muestra un efecto citotóxico causada por una planta a la cual estuvimos evaluando su extracto y pudimos ver que altas concentraciones producía un daño muy grande en las células que es esto que ustedes ven acá que se ve como todo roto ¿sí? eso por un lado después de que hacemos los estudios in vitro también realizamos estudios in vivo que son estudios en ratones de laboratorios en los ratones evaluamos la supervivencia y también hacemos estudios de toxicidad y de genotoxicidad bueno todo esto es muy importante para el consumo de plantas en general las querramos usar con el propósito que sea y también para el desarrollo de productos comerciales que es el propósito que nosotros tenemos por lo menos en esta parte es de llegar a la producción de fitofármacos o también ser importante para evaluar los agroquímicos o las sustancias que se utilizan a nivel agronómico bueno gracias bueno hola buenos días chicos Vivi si querés presentarla toda bueno con Florencia le vamos a comentar un poquito lo que hacemos en nuestro grupo en nuestro laboratorio nosotros estudiamos principalmente patógenos de una enfermedad que se llama mastitis estos patógenos en general en nuestra orientación los estudiamos de manera genética estudiamos los genes y el genoma pero también hacemos otra investigación que es lo que le vamos a contar un poquito pero primeramente que es la mastitis bovina seguramente han escuchado hablar de esta enfermedad que afecta a las vacas y bueno se caracteriza porque disminuye el valor biológico de la leche produciendo grandes pérdidas económicas y bueno y porque surge esta enfermedad en realidad la enfermedad aparece por inadecuadas prácticas ganaderas por lesiones que puede haber en la ubre de la vaca y por la presencia obviamente de microorganismos patógenos que son los que infectan a la ubre y producen la enfermedad en general hay estrategias de prevención que se basan en tratamiento antimicrobiano y esto garantiza la inocuidad de la leche o sea que la leche no tenga microorganismos patógenos pero estas estrategias resultan ineficientes para reducir la tasa de nuevas infecciones entonces hemos orientado la investigación hacia el desarrollo de vacunas y hacia la búsqueda de métodos alternativos de control en la búsqueda de métodos alternativos de control estamos estudiando por un lado la búsqueda de nuevos compuestos antimicrobianos Florencia les va a contar un poquito que estamos trabajando con aislados de bacterias de suelo que son los que producen compuestos antimicrobianos y pueden ser pueden tener una actividad importante frente a estos patógenos que aislamos el mastitis y por otro lado otra estrategia es el uso de aceites de plantas medicinales como explicaron las chicas que son seguros naturales eficaces y de bajo costo si puedes pasar la que sigue Vivi Flor está por ahí y acá estoy bueno bueno yo les estoy contando un poco que trabajamos con estas dos estrategias alternativas para el control de esta enfermedad que es muy importante como controlina una de las estrategias es utilizar bacterias en el suelo que son bacterias generalmente del género de bacillus que producen enzimas antibióticos y otros productos naturales que van a actuar con un trapato que no causan de cinturipides los ensayos que se realizan son similares a los que había presentado evangelina en las primeras diapositivas donde podíamos ver la inhibición en placa y entonces evaluar si existe la capacidad por parte de esas bacterias que fueron aisladas del suelo de inhibir a patógenos causantes de mástico otra de las estrategias que venimos utilizando hace unos años en el laboratorio es la utilización de las plantas medicinales como medio de prevención y también de tratamiento de la enfermedad de mástico y bovina y acá las plantas medicinales tienen que hacer un clic más para que los chicos puedan ver exacto los títulos las plantas medicinales producen compuestos antibacterianos y también compuestos inmunomoduladores que van a estimular la respuesta inmune específica y que van a permitir entonces controlar esta enfermedad bien los ensayos son los mismos también realizamos ensayos de inhibición de patógenos en placa como habíamos presentado al principio de Angelina y de esta forma se puede evaluar la capacidad de estos aceites esenciales como estrategia de control si querés ahora seguirá la próxima de la película bueno antes que hagamos una conclusión y para que estemos hayamos podido evaluar toda la presentación lo más importante de esto es hablar de las plantas medicinales se contó muchísimo sobre su rol su función y sobre el método de la prevención en cuatro enfermedades importantes que presentaron mis compañeras el tizón bacteriano la loque americana el dengue y ahora la mastitis entonces se utilizaron las plantas medicinales en diferentes patógenos que causan enfermedades en diferentes hospedadores y se pueden ver que los resultados son muy buenos ¿por qué? porque estos compuestos naturales no generan resistencia que es algo que sí se ve por parte de antibióticos que es una de las estrategias más utilizadas en las enfermedades no dejan residuos tóxicos son muy amigables con el medio ambiente y se obtienen a bajo costo por lo tanto tenés que dar un click map estas estrategias alternativas de control de patógenos animales vegetales y humanos merecen un lugar importante en la investigación para poder llegar como dijo Carola a un día poder hacerse una comercialización de estos compuestos que es lo que espera todo el grupo que trabaja con ellos bien hay unas fotos del grupo de trabajo y de un libro que presentaron ¿quieren hablar las autoras? bueno contamos un poquito con Mechi en realidad este es un libro que presentamos lo escribimos a través de un proyecto en el cual nos conectamos con escuelas de las sierras particularmente y bueno y el título es una farmacia en el monte justamente porque ahí vamos describiendo un poquito las distintas plantas medicinales y bueno es un libro que lo fueron utilizando los profes durante sus clases Mechi si querés comentar algo no digamos sí solamente que fue hecho por todo el grupo participamos durante todo el año yendo a escuelas de la zona detrás de las sierras de la zona cercana de Minos Clavero donde se trabaja mucho con las plantas medicinales donde se cuidan se aprenden mucho a valorar este recurso natural que tenemos a cuidarlo a reproducirlo también y a hacer agentes multiplicadores justamente de evitar que el que viene que destruya ese recurso fue está todo hecho para que trabajen los chicos de secundario y cualquier otro que le interese donde contamos ahí un poco de historia de las plantas donde también contamos cómo hacer las experiencias en el laboratorio cómo recolectar las plantas y las propiedades de algunas plantas medicinales el que tenga interés les va a quedar acá el link para acceder a ese que es de acceso gratuito y el que le interese tenerlo lo puede bajar de esa dirección de internet así que bueno nada muchas gracias a todos por participar y quedamos abiertos a sus preguntas cuando charla cuando hablo la chica que también es de Ucacha que no es el nombre ahora bueno no lo veo evangelina dijo que utilizan los aceites esenciales para verla que tanto inhiben a la fuerza bacteriana o virológica y me preguntaba si también pueden llegar a hacer mezclas o compuestos para mejorar la eficiencia de eso si también dale dale también hay otros grupos de investigación que trabajan con productos naturales que utilizan este tipo de aceites para promover algunas características o mejorar características de distintas plantas te dejo Meche si explicas más si y también se pueden hacer mezclas de aceite si a eso te referís es decir por ejemplo mezclar una planta con otra pero primero hay que hacer evaluación individual siempre en el laboratorio y después llevar la escala de invernadero de cada aceite individual y después de la mezcla y a veces va a depender también la proporción en la que pongas cada uno de esos aceites esenciales que vos quieras mezclar pero si se puede mezclar bien gracias no sé si contesta tu pregunta eso alguna otra consulta o que pongan en el chat por ahí si no se animan lo que quieren preguntar no solo referido al tema sino lo que ustedes quieren saber que nosotros hagamos cómo lo hacemos cuánto tiempo nos lleva si les interesa saber gracias que estoy asistiendo me están sirviendo mucho como para afianzar mis ideales sobre la carrera y bueno cada vez me va gustando más que bueno te vamos a esperar entonces bienvenido gracias podemos esperar en el grupo de investigación cuando quieras hacer la tesis también también ella ya lo reclutó chicos estaría bueno que prendan las cámaras y sacamos unas fotos de que los que puedan digo yo no sé porque habíamos dicho sacar fotos después nos olvidamos sacamos una foto de todos los participantes ahí están diciendo que les gustó mucho la charla que estuvo muy linda nos alegramos que les haya gustado y bueno ojalá que les sirva de alguna manera que está buena pregunta sobre la parra y gracias querés sacar vos la foto porque a mí no me aparecen todas las caras porque la conexión media internet es media débil así que se me borran las caras pero si alguna otra quiere sacar la foto yo estuve haciendo capturas después se las paso buenísimo ahí alguna puede presentar por favor así les mostramos a los chicos cuáles van a hacer las distintas actividades las siguientes actividades ah chicos y otra cosa mientras van presentando ahí en el chat pusimos el link del libro que les presentamos por si lo quieren descargar está disponible es gratuito para todos y por otro lado también está el link de la encuesta que tienen que llenar es obligatorio que lo complete nos va a servir a nosotros para hacer una evaluación porque es una encuesta muy cortita que la responden muy rápidamente y por otro lado ustedes dejan sus datos ahí para que después les llegue el certificado de asistencia que acredite la participación en la actividad así así que por favor no se olviden de completarla y enviarla por otro lado acá como se ve en la presentación va a haber más actividades durante el mes de julio y también durante el mes de agosto próximamente vamos a dar inicio a una actividad que es de microexperiencias científicas que se llama descubriendo la vida microscópica que empieza el 7 de abril el de julio perdón el primer encuentro son 5 encuentros así que ahí está el link para que se inscriban y luego vamos a tener los paneles profesionales donde se invitan a profesionales microbiólogos que estén insertos en diferentes lugares de trabajo en diferentes áreas y ellos van a contar en primera persona todo lo que es su camino y su experiencia a lo largo de toda la carrera y dónde están trabajando actualmente así que por ahí está bueno para que se conecten y escuchen las distintas experiencias de estos microbiólogos y se puedan sacar todas las dudas con respecto a la carrera así que bueno los invitamos a participar y en la otra diapositiva están los distintos canales de comunicación con la comisión y con el departamento de microbiología ahí están nuestras redes en instagram y en facebook para que ustedes puedan contactarse y sacarse todas las dudas que tengan o si necesitan información para inscribirse en las próximas actividades desde ahí bueno les podemos contestar y darle toda la información que necesiten Fer ¿podés cargar de nuevo el link de la encuesta que acá están pidiendo? ahí lo de todos modos el que tenga alguna pregunta todavía estamos a tiempo de responder sí, sí a mí me queda una duda ¿sí? viste que habían dicho que hacían pruebas de actividad microbiana y después dijeron que hacían ensayos que eran como más concretos y no me acordaba cómo se llamaban esos ensayos ¿en qué parte? ¿en la parte de actividad contra patógenos de plantas de virus o de abejas? no habían hablado de habiendo el ejemplo de la planta de soja que decían algo de como que curaron los ensayos en vivo ah bien sí gracias el ensayo en vivo se le llama todo lo que vos aplicás por ejemplo están los de las plantas están los de abejas directamente en la abeja eso es todo lo que es ensayo en vivo cuando vos lo llevas al organismo que querés digamos gracias muchas veces lo que uno obtiene en el laboratorio cuando lo vas a probar en el organismo real no tiene la efectividad que vos esperabas o que vos observaste en el laboratorio ¿sí? por eso a veces siempre hay que evaluar y ensayar mucho cualquier sustancia ¿sí? pero por eso uno empieza en el laboratorio y de ahí lo pasás al sistema que vos querés evaluar y ver si seguís manteniendo el mismo resultado a veces mejora y a veces no ¿alguna otra consulta? yo pero no sé si tenga que ver tanto con la exposición en sí no hay problema su grupo de trabajo ¿está patrocinado por la universidad? a ver patrocinado en realidad nosotros trabajamos en la universidad ¿sí? somos empleadas de la universidad algunos y además somos investigadores de CONICET ¿sí? becarios investigadores de CONICET patrocinar como una empresa que nos da propaganda nosotros trabajamos para la universidad ¿sí? para el CONICET somos empleados de ellos todo lo que hacemos nuestros resultados sí a lo mejor hace referencia si contamos con un subsidio de la universidad supongo que debe ser eso que sí contamos no es que estás patrocinado pero sí contamos con un subsidio digamos o sea el proyecto está subsidiado por ciencia y tecnología de la universidad nacional de río cuarto que es a eso lo que a lo mejor quería preguntar o sea uno va buscando apoyo económico más allá de que nosotros somos empleados de CONICET y de la universidad nacional de río cuarto siempre vamos viviendo convocatorias en las cuales los digamos distintos organismos otorgan dinero para que uno pueda investigar en distintas temáticas ¿no es cierto? entonces te postulas a eso postulas un proyecto si es a eso a lo que te referís no sé si postulas y si si el proyecto les parece importante para que vos trabajes en este tema de investigación ese organismo que pueden ser gubernamentales o puede ser a través de la universidad te otorga un subsidio es decir dinero para que vos puedas investigar en este tema ¿a eso te referías Lucas? a ambas cosas que me respondieron porque está sustentado por ejemplo claro sí, sí, sí por las dos cosas digamos gracias después también el ministerio de Córdoba también apoya lo que hay dinero para la ciencia digamos para hacer ciencia hoy en día ¿les gusta la investigación a ustedes chicos? personalmente sí sí también hay también hay entidades privadas que hacen convenios con la universidad para el desarrollo de ciertas investigaciones existe también eso sí es decir hoy en día justo iba a decir eso que se está tratando de relacionarse mucho con el sector privado justamente para incluso resolver estos problemas que surgen donde la actividad privada es la primera que va a ser la beneficiaria de estos productos entonces involucrar a ese a ese actor necesario porque necesita el producto en la investigación facilita mucho después la llegada de todos estos resultados a algún producto mucho más aplicable ¿no? porque ya tenemos el destinatario antes se hacía todo mucho más largo ahora se se trata de crear relaciones mucho más eficientes y más rápidas con el sector privado entonces digamos los científicos participamos mucho más de ese ese vínculo y a su vez te permite incluso como microbiólogo por ahí si no te gusta tanto el tema de la investigación pero si te puede gustar el tema de ser el inversor o el que va a producir ¿sí? con sus propios fondos o financiados por alguien algún producto que le va a dar un beneficio ¿no? que es decir ser el dueño de la supónganse de producir una enzima es decir entonces montan ustedes un laboratorio empresa que sea capaz de producir una enzima donde lo van a manejar ustedes ¿sí? no con fines investigativos sino con fines de producción y de venta de ese producto hacia el cliente que necesiten la salida está para los dos lados como profesional me refiero bien muchas gracias bueno no hay ninguna otra consulta meche lo mejor podría ya dejar de grabar o hay que grabar hasta el final ah sí para que no sea tan largo el video no sé Fer bueno no después se va a dedicar el video para subirlo bueno chicos si no tienen ninguna otra consulta o aprovechen si quieren preguntarnos algo más si no bueno ya los liberamos por si tienen que seguir con sus actividades no digo va a quedar larguísimo y les queremos les queremos agradecer a todos por haberse inscrito por haber participado esperamos que les haya servido y bueno los esperamos a todos aquellos que quieran estudiar microbiología el año que viene o bueno si hay chicos de cursos más bajos los esperamos y cualquier consulta saben que nos pueden inscribir nos pueden escribir a todas las redes así que bueno muchísimas gracias por participar y los esperamos en los próximos encuentros gracias a todos muchas gracias muchas gracias chao chicos chao chao a ustedes cortame si quieres la grabación pensé que la había cortado chau 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 chau